El embajador de Rusia ante la ONU, juzga inaceptable lanzar acusaciones injustificadas sobre el ataque con agente nervioso en el Reino Unido y rechaza el lenguaje de ultimátums de Londres. Nos exigieron en forma de ultimátum que, en esencia, asumamos la culpa y nos presentemos al juicio. No usamos el lenguaje de los ultimátums nosotros, y tampoco permitiremos que nos hablen con este tono, respondió Vasil Inevencia durante su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia pidió a la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU que la reunión de consultas sobre el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal fuera abierta y no cerrada como había solicitado Reino Unido, pedimos al presidente del Consejo de Seguridad cambiar el formato de una reunión de consultas a puertas cerradas a una sesión informativa abierta. Lo hicimos porque queremos que todo el mundo vea lo que está ocurriendo aquí, dijo Inevencia al Consejo de Seguridad. El representante ruso recordó que Rusia había solicitado al Reino Unido las muestras de la sustancia nerviosa y ofreció llevar una investigación conjunta, pero la propuesta fue rechazada. De esta manera, Londres actúa absolutamente de un modo no transparente y está fomentando la histeria, subrayonevencia. El embajador reiteró la disposición de Moscú de llevar a cabo una investigación conjunta y la postura de Rusia de incluir a los investigadores de la OPAQ en el proceso, algo que, a su juicio, Londres quiere evitar porque sabe que sus argumentos no persuadirían a los especialistas de lente. El representante ruso recordó que la entrega de las muestras de una sustancia tóxica a la OPAQ, es una exigencia obligatoria del convenio de la prohibición de las armas químicas. Es la única vía civilizada para resolver el asunto, más aún si, se lanzan contra Rusia acusaciones de haber violado ese mismo convenio, apuntó. Exigimos que se presente la prueba material de la supuesta huella rusa en este resonante evento, sin ella, no podemos tomar en cuenta la declaración de que existe una verdad incontrovertible, dijo Nevencia. Al hablar de la procedencia del gas Novichok, supuestamente usado en el caso Skripal, Nevencia puso de relieve que varios países están en posesión de este agente nervioso desde los años 90, incluido el propio Reino Unido. En particular, el embajador ruso precisó que para determinar una sustancia, se debe compararla con una muestra de referencia, y si los investigadores británicos aseguran haber identificado el gas concreto, eso quiere decir que si tienen la fórmula o pueden fabricarla por su propia cuenta. Además, Nevencia llamó a pensar en el posible motivo para la acción de la cual Rusia se ve acusada. ¿Qué les parece el motivo de Rusia sugerido por la primera ministra británica para asesinar a Sergei Skripal, después de investigar su caso, después de condenarlo, después de que él cumpliera su condena, después de amnistiarlo y entregarlo a las autoridades británicas? Preguntó el representante ruso. El embajador ruso aseveró que el exagente, no representaba ninguna amenaza para Rusia, pero si era, un candidato ideal para ser víctima y servir de pretexto para lanzar todo tipo de mentiras, contra Moscú. Nevencia calificó la política de Londres como, una demonización deliberada de Rusia, y reiteró que, Moscú no tiene que ver con este incidente. En cuanto a los ultimatums del Reino Unido, los consideramos nulos, aseveró. Gracias. 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 Gracias.